Hasta la mera capital Y si hay pisos de madera No se talla con la suena Y en un patio no regalo Con tacón, levante tierra Evitando el pisotón Porque hay pelea en el sal Perdón amigo Perdón amigo, lo pisé No, 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 si lo pisé Cuídense que lo vuelvo a pisar Porque si lo piso otra vez Mañana pone Hasta la mera capital Con un mariachi y acorpión Pa' que empecemos a bailar A puro golpe de tacón A ver si se acuerdan De estas canciones Una se llama La primera El príncipe heredero Cuando paso por mi casa Compro pan y voy comiendo Pa' que no diga tu mamá Que de hambre me voy cayendo Cuando paso por tu casa Voy muy serio y no me río Para que nega tu mamá Se va riendo por el frío Si tu mamá no me quiere Porque todo en las cantinas Que se acuerde que tu padre se caía En cada esquina Si el viejo es de la misma arma que yo Nomás es cuando yo corro el galopella Detrás de la botella Cuando paso por tu casa Voy sonando mi dinero Pa' ver si dice tu mamá Al príncipe heredero Voy a cantar el corrido Del salteador del camino Que se llamaba Porfirio Llamaba al león o de vidrio Lo tuerto No le importaba Pues no fallaba en el tiro No apuntaba con el ojo Bueno por ser el miope Pero con el de vidrio Miraba con aumento Bajaron tres campesinos Crear el cerro escondido Traivana al ojo de vidrio Picado de un curanío Venía y ha muerto el bandido Sobre el caballo gordillo ¿Se acuerdan de esta que se llama La Mancha? Cuando un hombre está pobre Está loco No tiene dinero Trabaja rendir Mayormente si está enamorado Sin esa morena No puede vivir Hay que manchar Tan lejos la pobreza Y que gana el pobre De tener ganas De lo que tantas ganas tiene Y se queda con las ganas Llega otro que más gana Y se la gana Se la gana Y esto solo Sobre el sol de la mancha Que nadie se ofenda Ni lo vaya a decir Porque el rico Hace menos al pobre Y sin el pobre El rico No puede vivir Hay que manchar Tan lejos la pobreza ¡Gracias! ¡Bravo!